Y esa es la pregunta en estos momentos, si el gobierno tiene una crisis de liquidez, ya reconocida, con un sinceramiento de cifras, todo eso, 57 mil millones de deuda, 7 mil, 8 mil millones que necesita para servicio de la deuda solamente, y un presupuesto que está con déficit, nos dice a las claras que usted tiene que reestructurar la deuda, pero ¿cómo va a reestructurar la deuda si tiene un riesgo político enorme? Y lo que no acabamos de entender es que el riesgo país se compone de diferentes riesgos, y uno de ellos es el riesgo político, y actualmente usted no va a poder reestructurar deuda ni hacer reestructuración de contratos, como el caso de los contratos petroleros, para bajar los compromisos financieros por la venta anticipada del petróleo, porque estos señores han llevado a que el riesgo país sea un riesgo alto, en cuanto a lo político, y por tanto va a repercutir que el compás de espera para atraer inversiones no se ve de la manera que se pudiera esperar si se hubiera seguido con el proceso de la normalización de la situación económica del país. El país se está planteando, o se planteó en un inicio un crecimiento del 2.5%, se sinceró al 0.7%, en estos momentos con la situación que hay a lo mejor es de crecimiento, y de continuar el comportamiento como está en estos momentos. Eso nos lleva entonces a que tengamos que plantear otra situación, y tiene que ver con la parte ya de política, pero política económica. El equipo económico actual, que muchos de los que forman parte de, fueron parte del equipo económico anterior, es el adecuado para llevar a cabo las reformas económicas. Eso decía Guillermo Alasso, como dijo aquí el martes. Pero eso es algo, dentro de los riesgos está si el equipo económico es creíble o no. Y fue una de las cosas primeras que dijimos el año pasado, el equipo económico tiene que dar confianza, generar a los sectores productivos, a los trabajadores, a todos, genera confianza. Entonces, el riesgo país va a seguir siendo alto, con un riesgo país alto, la tasa de interés va a seguir siendo alta, entonces vamos a seguir teniendo una deuda cara. Ahora, ese es el riesgo fidel, ese riesgo político que se transforma.